Quien realmente apoyó a Salinas para salir adelante en una elección fue el PAN, que se puso de acuerdo con Salinas. Los dueños de Acción Nacional acordaron con el entonces pre-gobierno que Salinas fuera el ganador de la contienda. Las polémicas elecciones del 88 aún siguen siendo recordadas por el pueblo. La incertidumbre sobre quién ganó aún no termina de revelarse, pues el pasado sigue arrojando testigos. Sin embargo, el encargado de las elecciones de este año, Manuel Bartlett, sigue guardando el secreto del fraude detrás de la famosa caída del sistema que le arrebató la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. En esta ocasión, el propio Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, nos aclara de una vez por todas qué fue lo que realmente sucedió en dichas elecciones, ya que se sabía que Cuauhtémoc Cárdenas iba al frente con un puntaje mayor. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró en entrevista para Canal 11 que en la elección presidencial de 1988, los verdaderos dueños del Partido Acción Nacional pactaron con Carlos Salinas su triunfo. Además, narró que no los líderes, sino los dueños de Acción Nacional, empresarios con dinero, acordaron con el entonces PRI gobierno que Salinas fuera el ganador de la contienda, pues a decir de Bartlett, el candidato blanquiazul, Manuel Cloutier, iba tercero y Cuauhtémoc Cárdenas, candidato opositor de izquierda, tenía una gran votación. Entonces, Bartlett era secretario de Gobernación y encargado del proceso electoral. Además, dijo que Diego Fernández de Ceballos, quien hoy critica al presidente López Obrador con actitud de caballero andante, según Bartlett, pidió quemar los paquetes electorales luego de la elección, en alusión a que el PAN estaba de acuerdo con el PRI para dejar pasar un supuesto fraude electoral. Aseguró que pese a que aceptó el nombramiento de Carlos Salinas de secretario de Educación, no simpatizaba con su proyecto neoliberal. Además, destacó críticas del PAN y del PRI, luego de que en su comparecencia en la Cámara de Diputados, afirmó que estos partidos hicieron un amasiato en la elección de 1988. El director de CFE continuó defendiendo la reforma energética del presidente López Obrador, que concentra ventas y compras para la comisión, y que ha acarreado un debate amplio entre simpatizantes y opositores del actual gobierno y la llamada Cuarta Transformación. Resulta un acto criminal que un político haya dado la orden de quemar las actas electorales, los mismos papeles en donde numerosos ciudadanos expresaron su voz. Lo que realmente querían era desaparecer toda evidencia y así garantizar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos. Si quieres ver más videos como este, sigue El Universal en todas sus redes sociales. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las elecciones del 88? ¿Crees que realmente hubo un fraude electoral? Déjanos tu respuesta en los comentarios y, por favor, comparte este video con tus amigos y familiares para que no se dejen engañar por los políticos. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!